¡Al Chile! Ya puedes tramitar las placas en línea. Más fácil y rápido, ya no te tendrás que formar para tramitar las placas en la Ciudad de México. Podrás realizar todo el proceso en línea y únicamente deberás acudir a un módulo de la CEMOVI a recogerlas. Para hacerlo, debes ingresar al sitio tics.finanzas.cdmx.gov.mx utilizando tu llave CDMX. Debes tener a la mano tu INE, factura o carta factura, comprobante de domicilio y la tarjeta de circulación. Además, deberás cubrir el costo de $804 pesos. Posteriormente te indicarán la fecha en la que podrás pasar a recoger tus placas. Ojo, si tu auto es nuevo, este trámite lo tendrá que realizar la agencia en donde lo compraste.